buenas a ver así un poco para allá para aquí bienvenidos a un nuevo vídeo zona cine disney ya sabéis y que toca a tocar audio cuentos disney hostia como pesa en principio aquí venían tres sólo y porque tengo marcado aquí 136 137 dos veces y 138 dos veces yo ya no entiendo nada de esto pero bueno es un huevo pero un huevo que cojones ha metido aquí un tocho pues nada 130 y en principio llegaremos a 138 pero cuando abro es cuando veo realmente qué es lo que hay dentro y llevo una temporada reclamando constantemente ya os conté que después de esto llegaremos a 150 con la ampliación y por lo que veo han hecho una cosa muy loca es la primera vez que veo que hacen esto me han mandado en los libros sin proteger si ya los otros libros están viniendo hechos un asco no quiero pensar cómo va a venir esto lo voy a enseñar así directamente y ya daré spoiler pero el primero este de aquí y que viene envuelto como debería venir todos y los otros dos vienen tirados y las figuras también qué bueno hasta ahí las figuras aún pero vosotros sois conscientes que los libros me han venido dañados y bueno pues vamos vamos a ir con los sueltos los primeros el que para la calidad en el servicio de esta del planeta agostini ha ido de mal en peor bueno vamos a dejarlos para el final vamos a dejarlos para el final vamos a ir con el embolsado vamos a ir en el orden 136 aunque es verdad que después de cuatro años yo no seguía en el orden luego los anteriores ya visteis que se me borró un vídeo y luego tuve que hacerlo de nuevo pero bueno vamos con el embolsado que es de 101 dalmatas rolli bombero por un día bueno rolli bombero por un día llega un momento que hace tiempo que va pasando que casi todos son historias secundarias aunque sí que la verdad que con esta última ampliación hemos tenido la suerte de tener por ejemplo muchas de las últimas películas tanto de disney como de pixar que habían salido seguimos con esa gran falta que ese tarzán pero bueno es lo que hay una serie se va a quedar coja sin tarzán pues nada un cuento extra perdonad con la luz de la ventana igual refleje un poco pues de los cachorritos dalmatas estos librillos pues son ideales eso para 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 los críos etcétera etcétera en todo un dalmatas dejando aquí y la figura pues como veíamos en la portada es la del rolli bombero por un día la vuelvo a coger para que la comparemos vale primero la enseñas un poquito un dalmatilla cachorro con sombrero de bombero igual que sale exactamente igual que el dibujo de portada por ahí bastante bien está bien está bien está bien está gracias 7 y vamos a ver porque la narradora ya ha vuelto a un nivel altísimo a ver en qué nivel está aquí también sonido ferruno un dalmatas rolli bombero por un día es demasiado temprano de todos los cachorros dalmatas rolli es a quien más le cuesta levantarse por las mañanas todos los demás ya están listos y en marcha roger su joven dueño ha ordeñado las vacas en el establo con ayuda de papá pongo nani la sirvienta está recogiendo unas hermosas manzanas bien maduras y mamá perdita está ayudando a anita a ir a buscar huevos en el gallinero de la granja pero esperad un segundo si nani está recogiendo manzanas significa que piensa preparar un pastel hoy mismo pastel de manzana mi favorito vaya parece que rolli se ha despertado de pronto y está tan espabilado que corre por toda la casa no vamos a seguir pero tenemos a la narradora maravillosa que sí que le doy la razón a señor grifter que molaría mucho conocerla y tener una entrevista y como le comenté bueno si esto fuera un canal igual de 100 mil suscriptores igual ya planeta agostini se habría puesto en contacto conmigo yo estaría aquí haciendo promoción realmente de los audio cuentos y les habría pedido por favor conocer a la narradora hoy tenemos a la narradora aquí en vivo y en directo y sería la hostia molaría un montón pues no, no va a ser así siguiente libro que este sí que ha venido dañado pero que es que venía suelto, golpeado y no sé qué que viene aquí con un agujeraco que igual no se aprecia mucho en cámara pero porque además lo he trasteado un poco mira ahí, ahí se verá igual mejor ahí lo veis y que es que ya me da hasta puro reclamar me da hasta puro reclamar pero bueno, veremos lo que hago porque es que no una navidad increíble así suelto este va de Pixar de Los Increíbles con aquí en la MOV y por lo que veo, pues sale todo algo que he repetido hasta la saciedad me gustan estos cuentos en los que una película en 3D pues hacen un dibujo 2D más artístico está guay pues eso una historia de Los Increíbles navideña así que pues nada vamos a ver qué nos han metido aquí este Mora esta figurita Mora una de las cosas que también que he ido diciendo es que gracias a la ampliación muchos personajes que no son principales o que son secundarios pero importantes en la trama o incluso villanos han ido apareciendo y ahí pues en tema figuras han ido complementando la colección de forma muy guay y en este caso pues tenemos a Enna Mou y al Baby de Los Increíbles así que chachi piruli porque Enna Mou recordemos que mola mucho en Los Increíbles ¿vale? esto pues lo de siempre en la cámara ahora si fuera decente pues enfocaría directamente a Enna y no enfoca a Enna pero bueno os recuerdo suscríbete dale a like activa la campanita pasados por Instagram que se llama exactamente igual y ahí pongo fotos de todas las cositas que voy enseñando por aquí y otras que solo veréis en Instagram ya sabéis YouTube Instagram un mismo un mismo sistema multiverso universo que os vayáis a los dos sitios coño está bien está bien está bien no está mal vamos a ver no creo que aquí a veces ya nada más empezará que por cierto alguien me comentó que me movía mucho hombre no sé los demás opináis que me muevo mucho que es exagerado tengo que estar más estático Navidad increíble esta será una noche inolvidable a ver intento darle dinamismo para los increíbles el alcalde les ha pedido que inauguren un árbol de Navidad gigante no hay mejor manera de rendir homenaje a todos los superhéroes que protegen Metroville en Namoda la famosísima diseñadora ha creado el árbol y el remate una enorme bola brillante decorada con elegantes pinchos a Dash le llama mucho la atención se acerca para tocarla y su madre Helen alias Elastiguel estira el brazo y se lo impide cuidado ese adorno es extremadamente frágil la noche de la ceremonia los increíbles aparecen vestidos con sus mejores galas han acudido un montón de superhéroes que alegría tenerlos aquí dice el alcalde sonriendo todo Metroville se ha reunido para darles las gracias mientras tanto una periodista felicita a Edna por el árbol y por ese extraordinario adorno bueno nada mal nada mal y vamos con el último audio de cuento de Cenicienta ¿qué pasaría si vale? un what if básicamente de estos de una realidad alternativa en el que te inventas qué pasaría si las cosas hubieran sido de otra manera por ejemplo pues yo que sé en Cenicienta ¿qué pasaría si no hubiera perdido el zapatito? aquí no sé qué es ha pasado un año desde que Cenicienta y su príncipe se casaron por lo que el ala madrina les está preparando una preciosa fiesta en el bosque del castillo bueno pues el futuro de que pasaría así a la sinopsis no es así muy 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 recordemos que ya vino una segunda parte o un segundo cuento de la Cenicienta en el que nos venía el príncipe ya teníamos la Cenicienta uno de los cuentos normales del principio nos vino el príncipe hace poco y en esta ocasión ahora os enseñaré lo que nos ha venido pero bueno pues también muy muy bien contento bueno os voy a enseñar os lo digo nos ha venido el ala madrina y creo recordar que además también una de las figuras extra que no tengo por aquí que vino hace tiempo era la taza una taza con Gus Gus y Jack han pasado un año bueno aquí resulta que la hermanastra Anastasia se encuentra la varita de la hada madrina y la debe liar parda cambiando la realidad por eso lo de qué pasaría si vamos a ver y ven una realidad alternativa en que a ella le entra el zapato de cristal bueno creamos aquí toda una serie de eventos vale en los que el príncipe se casa con la hermanastra de Cenicienta así que bueno puede estar entretenido y divertido y el libro pues en este caso ha venido bien no puedo entender vamos a abrir la figurita bueno en este caso pues decente bueno no está mal la malita es un churro y la cara de la madrina pues es un panorama pero bueno está aceptable así puestas todas juntas cuando ponga pues la Cenicienta el príncipe y el hada madrina pues se sabrá claramente que es el conjunto de de la Cenicienta bueno y la tasa de Jack Jack que no irá nada a escala pero bueno bueno aquí está nada destacable vamos a ver Cenicienta ¿qué pasaría si ha pasado un año desde que Cenicienta y su príncipe se casaron por lo que el hada madrina les está preparando una preciosa fiesta en el bosque del castillo casualmente Anastasia una de las hermanastras de la princesa anda muy cerca y la ve ¿un hada? entonces debe ser la que ayudó a Cenicienta a casarse con el príncipe utilizando su magia en ese preciso instante a la dama de ¿se puede calificar de trampa eso? le cae la varita mágica y ella la recoge menudo golpe de suerte para Anastasia y aquí lo vamos a dejar que parece muy mágico ¿no? el gring el brilli brilli ese sonido brilli brilli ¿no? de mágico de varita mágica pues esta vez he sido los audiocuentos no corto aquí porque enseño nada una chorrada más que tengo aquí en relación a Disney que son cuando fui a a filmas Gran Vía al homenaje a Toriyama en un momento que estuve gracias vecino que estuve por allí pues chafardeando en el cine vi que habían dos cositas para coger que son un pequeño póster pequeñito de Soul ¿vale? porque yo además arramblo con todo profesional buen papel que está chulo y una postal de Luca ¿vale? que podría haber sido postal del todo y hubieran hecho la gracia completa ¿vale? saludos desde Puerto Rosso aquí el sello representa que son los protagonistas que se ve ahí el sello de la estampita de Luca y pues una postal con la imagen de cómo es el pueblo la verdad es que la coña con que fuera postal aquí sería la bomba pero bueno así que bueno nada simplemente enseñaros esto que como como bien sabéis pues también me gustan las cosas de Disney no soy un coleccionista masivo de Disney hay gente muy top que coleccionan cosas de Disney ya sabéis yo toco todos los paros es imposible y ya está con las quería enseñar tengo más cosas para enseñar ahí pero voy a hacer otro vídeo todo seguidito y os cuento y si esa montaña de Pops en algún momento voy a hacer un vídeo y voy a poner a la venta casi todos los micis ya los voy avisando se va relegando el momento pero es que no me da la vida no me da y la verdad es que tengo que hacerlo rápido porque el dinero de esto lo necesito para pagar las estatuas del oberno que salen todos este año nos vemos en un próximo vídeo hasta luego